Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Reaccionando de Liga, un nuevo partido del Real Madrid. Partido muy, pero que muy importante, ya no solo por el rival, sino por los resultados que han acontecido esta tarde. Ya habéis visto que hemos hecho el Reaccionando al partido del Barça, en el cual el Betis ha ganado en el Camp Nou 0-1, lo tenéis en el canal por si no lo habéis visto. Y es que acaba de terminar el partido de Atlético de Madrid-Mallorca con el resultado de 1-2, ha marcado Takefusa Cubo, el madridista, y ha ganado el Mallorca en el Wanda, lo que supone que, bueno, el Barça no es perseguidor este año, de momento, de momento no es perseguidor, pero el Aleti sí, el Aleti ahora mismo está a 7 puntos del Madrid con los mismos partidos jugados. Ahora cuando juegue el Madrid este, ya veremos qué hace, pues tendrá un partido más que el Aleti, pero es que si gana el Madrid hoy estaríamos a 10 del Aleti y estaríamos a 10 de la Real con los mismos partidos que la Real, con el Aleti uno más, eso sí. Si no gana Madrid, bueno, pues teníamos 7 puntos del Atlético en un partido más, pero hay que ganar, hay que ganar. El Madrid no suele acostumbrar a ganar, a aprovechar estas ocasiones, pero y sí, sí, y sí, sí, como se suele decir siempre. Ya sabéis que en mi Instagram tenéis la porra del partido, la del Barça casi, casi la acierto, la podéis ir a ver también, ya que vais a mi cuenta de Instagram, a las stories, pues podéis ir a ver la porra que he dado. Y la alinación de Madrid, no me voy a enredollar mucho aquí porque ya sabéis cuál es, la misma de siempre. Lo único que no sabéis es si juega Rodrigo Asensio, ¿verdad? Bueno, pues juega Rodrigo. Aunque bueno, ya lo sabréis y si esto lo estáis viendo después. Esto te diría, pero bueno, Ancelotti, repite el mismo once. No me gusta a mí que no haga rotaciones, la verdad no me gusta nada, ya sabéis, ya lo expliqué el otro día en el vídeo. Pero bueno, entiendo también que sabe que es un partido importante, como también los que nos vienen entre semana con el Inter, como nos viene el próximo fin de semana, etc, etc, etc. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a por el partido, lo he dicho, súper, súper, súper importante ganar hoy. Nos pondría en una posición privilegiada en Liga, así que vamos a por el partido. Sí, sí, presión, no salen de ahí, no salen de ahí. No me lo puedo creer que haya salido. Pero bueno, lo que ha hecho Ramiro ahí, por favor, lo que ha hecho Ramiro ahí. Benzema estaba cojeando y se ha ido al suelo, eh. Buah, y va a salir Jovi, ya, se ha lesionado Benzema, no me jodas. Cuidado. Cuidado porque tanto forzar la maquinaria y no darle nunca descanso, Benzema se acaba de lesionar. Esto no es una broma. No, porque además es que hay una diferencia general entre lo que tienes en el campo y lo que puedes poner. De momento vamos a decir que se va, se va el mejor jugador en cuanto a la liga y el mejor pasador de asistencia. El mejor jugador del equipo se va, el que nos está haciendo jugar de vez en cuando, que tiene pinta. Pues encima se va a perder el partido del Inter y seguramente el de la Leti. Madre de Dios. Aquí está diciendo, se está tocando esta parte de aquí. Pues ya tenemos mala noticia para hoy. Ya toda la alegría que teníamos de que podíamos hoy ponernos más arriba todavía si cabe en la tabla. Primero espero con más distancia. A tomar por culo, la alegría. Ojalá, ojalá, esto nos sirva como nos sirvió el año pasado las lesiones de Varane y de Ramos. Para descubrir a Militao y en este caso para descubrir a Jovic. Vamos a descubrir, yo no. Ancelotti en este caso y Zidane el año pasado. A ver si así con una oportunidad es Jovic juega a Jose tres partidos seguidos como titular y así ya puede hacer algo. ¡Qué bien, Midi! ¡Uy! ¡Qué pena! Le ha salido al medio. Iba fuerte ahora el tiro. ¡Qué bien, Rodrigo! ¡Uy! Casi se la mete Ramiro para adentro. Casi se la mete en propia Ramiro. Iba fuerte el tiro, la despejó así Ramiro y la ha pasado cerca de la portería. Córner, bien, Rodrigo, bien intentado, va. Que Ramiro tiene estas cositas a veces. Cuidado. Menos mal que no ha llegado ahí Sorlock. Menos mal. Sin falta. ¡No, Carvajal! ¡Qué bien militao. ¡Qué bien militao! ¡Por favor! ¡Qué está a la altura de Abraujo en el Barça, macho! ¡Es que lo cortan todo! ¡No! ¡No! ¡Arriba Courtois! Al lateral de la red Ollarzabal. ¡Joder, tío! Está complicado esto, ¿eh? Está difícil. ¿Qué hace? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Corre! Menos mal. Minuto 46 ya cumplido. Me da igual el córner. Te ha dejado la contra. O sea, no te quejes que te ha dejado la contra cuando se ha cumplido el tiempo. Esto es así. Pues nada, no vamos al descanso. Madre mía, la tontería que hemos hecho ahí en la falta. De verdad, la tontería que hemos hecho en la falta. En fin, todo por decir en la segunda parte. Pero la primera muy sufrida, ¿eh? Muy, muy sufrida. No nos dura casi nada el balón. Hemos tenido algunos minutillos ahí buenos, con aproximaciones. Pero nada, nada. La verdad que tampoco han tenido ellos mucho peligro. Por lo que no ha hecho ningún parado en Courtois tampoco. Ni Ramiro. Pero partido sin dueño, por así decirse. ¿Vamos? Vamos, Jovic. ¡Sí! ¡Rodrigo! ¡No! ¡Qué pena, tío! ¡Qué bien, Jovic con Viri! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos, Viri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena combinación con Luka, Jovic! ¿Qué hacen tirando botellas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Tan bobos o qué? ¿Que haya gente así en los estadios todavía? Es de retrasados lo que están haciendo. ¡Vamos, hombre, ahí! ¡Vamos! ¡Qué bien, Jovic! ¡Qué bien, Jovic! ¡Esa es, chaval! ¡Esa es, hombre! ¡Qué bien lo ha aguantado y qué bien se la ha dejado de cara, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien, Vini! ¡Qué jugada! ¡Mira qué dejadita de Jovic ahí! ¡Cómo se la deja perfecta! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos, coño! ¡Cómo me alegro además que haya sido con Jovic ahí interviniendo en la jugada! ¡Sí, Vini! ¡Sí, Vini! ¡Sí, Vini! ¡Vale! ¡Jovic! ¡Jovic! ¡Ay, qué pena! ¡Sí, Vini! ¡Vinicius! ¡Ah! ¡Ahí, es de verdad! ¡Qué rabia! ¡Sí! ¡Jovic! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Cómo me alegro por él, hostia! ¡Sí! Al igual que os lo dije con Militao, coño. ¡Que este tío solo necesita oportunidades! ¡Jugar, jugar y jugar! ¡No jugar un día 10 minutos! ¡Dentro de un mes otros 10 minutos! ¡No, coño! ¡Ponlo! ¡Que juegue, joder! ¡Que tiene gol! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Casemiro! ¡No! ¡No, no! ¡Ah, sí, sí! ¡Es Casemiro! ¡Por Camavinga! ¡Ostras! ¡Que Camavinga no es pivote, Ancelotti! ¡Que Camavinga no es pivote! ¡No me jodas! A ver, lo quita para que no le enseñe la tarjeta y no se pierda el derbi. Pero me da miedo ahora la defensa. A ver, sí que es cierto que Casemiro no está muy allá esta temporada. Pero, coño, si quiere sacar un pivote, ¡saca a Antonio Blanco! Os digo yo que Ancelotti no sabe quién es Antonio Blanco, ¿eh? Se piensa que es un utillero o algo así. ¡Cross! ¡Que quita a Modric también! ¿No? ¡A Rodrigo! ¡Rodrigo y Cross! ¡Deja a Modric! ¡Ay, Modric, que le va a dar un parraque algún día de estos, eh! ¡Le va a dar un parraque a Modric un día de estos! ¡Es increíble, tío! ¡Es increíble lo que puede aguantar este tío, eh! Yo lo están probando a ver si puede quedarse una temporada más dándole tantos minutos. En plan de, bueno, a ver si la temporada que viene puede aguantarnos también. Y le renovamos. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Joder, Militao! ¡Es que ya está con todo! ¡Oh, qué pase! ¡Qué pase, Militao! ¡Para Vini, 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 Vini! ¡Vini, Vini, 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 Vini! ¡No! ¡Oh, qué pena, tío! Era coronar el partido de Militao. Oye, el partidazo que se ha hecho, el corte que ha hecho. Bueno, los dos cortes que ha hecho. El pase que le ha dado Vinicius. Y con el pie ha salvado Ramiro. Que evitar el tercero del Madrid. ¡Qué bien, Militao! ¡Qué partido, eh! Hay que destacar el partido de Militao. El de Jovic y el de Vinicius hoy, eh. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Sí, señor! ¡Vamos, hombre! Porra, victoria. A 10 de la Real. A 16 del Barça. A 10 del Aleti. A 8 del Sevilla. Somos líderes. Y más que líderes. Cada vez más y más y más y más. Me lo comentaba ahora mismo un suscriptor que se acaba de suscribir. Que si no nos fallan las fuerzas. En el sentido de las no rotaciones que está haciendo Ancelotti. La verdad es que la Liga la llevamos por muy buen camino. Y no debería torcerse. Pero, ¿qué pasa? El problema. Plantilla muy veterana. La época de la décima. La Liga la acabamos pinchando las últimas tres jornadas. Porque no nos daba las fuerzas para más. Ganamos la Copa del Rey y la décima. Pero la Liga la tiramos porque no podíamos dar más. Pero bueno, chicos. Todo va muy bien. Hay que estar contentos. Ya era hora. Ya era hora, también te digo. Ya era hora. Increíble partido de Militao. Es el mejor para mí del partido. Pero de largo. Y luego seguido de Jovic y de Vinicius. En general todos han estado bien. Pero estos tres para mí son los mejores. Sin más, si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer. Reventad el botón de like. Suscribíos para más. Comentar qué os ha parecido. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.